Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues me hacen el honor de acompañarme a esta hora. Este es el programa que une a República Dominicana. Donde quiera que usted se encuentre, sea dentro del país o en cualquier parte, fuera del país, en el resto del planeta Tierra, hasta allí llega la señal en HD de este, el Canal de los Campeones. No olvide, todos los Juegos de las Águilas Sibaeñas, el equipo campeón del Béisbol Invernal Profesional de la República Dominicana, se ven y se oyen mejor en el Canal de los Campeones, que es este, Luna TV, canal 53, en HD, en tiempo real, todos los Juegos de las Águilas en su casa, el Estadio Cibao. Así que no dejen de disfrutarlos. Agradezco la sintonía de Dígame Usted, nuestro programa diario, a esta hora, tarde tras tarde, al mediodía, al igual que la repetición pregrabado en diferido, a las 6.30 de la tarde, les estoy llevando el cordialísimo saludo, sea ahora cuando emito en directo al mediodía, o a aquellos que nos acompañan durante el horario de 6.30 de la tarde, desde aquí reciban nuestros cordialísimos saludos, nuestras felicitaciones pre-navideñas, nuestros mejores deseos de que el espíritu de la Navidad pueda entrar dentro de todos los dominicanos, dentro de todos los seres humanos, para que tengamos un poquito más de paz, un poco más de bondad. Ojalá que poquito a poquito, nosotros no somos soñadores, aunque a veces no molesta soñar, cuando uno sueña está trayendo con energía positiva los deseos para que las cosas se concreten, tratar de utilizar esa energía del universo para canalizar aquellas cosas que nosotros creemos son positivas, no solamente para nosotros de manera individual, sino para la colectividad, para nuestro entorno inmediato, para toda la humanidad. Tratar de llamar lo bueno, trae lo bueno, aunque sea un poquito, pedir a aquellos que sean ateos, pues olvídense de la fe, digo no tienen que olvidarse porque no la tienen, pero aquellos que son ateos, por lo menos invoquen al universo, deseenlo por lo menos, y eso ayuda un poquito, traer a la mente lo positivo, lo bueno, bueno, pues en cierto modo, canaliza las posibilidades de que ocurra. Del mismo modo, cuando tengo que criticar a autoridades, lo hago de manera responsable, de manera frontal. En este diciembre, se ha notado mayor patrullaje, aquí en Santiago, hablando desde el punto de vista de la Policía Nacional. Ahí está el general de brigada, Ernesto Rodríguez, comandante, director del comando Cibao Central, con instrucciones directas, del mayor general, Eduardo Alberto Ten, que es el director de la Policía Nacional, para incrementar el patrullaje. No puedo decir que no, en cada esquina del centro, del casco urbano de Santiago, hay agentes de la Policía Nacional, y en el casco urbano, sí se han reducido los asaltos. Hay asaltos, no pueden poner un policía persona por persona, y hay mucha gente que lamentablemente se descuida, sabiendo que el país está lleno de ladrones. Lamentable decirlo, está lleno, si no nos robaran en todos los sitios, pero estamos descuidando demasiado las periferias, los barrios marginados, donde se concentra justamente la mayor cantidad de habitantes. Allá en Jacagua, no sé qué castigo, no han enviado uno solo que sirva. Ni un solo coronel, ni un solo teniente coronel, a comandar ahí, en el destacamento de la Policía Nacional de los Salados, en el de Gurabo y en el de Jacagua, no han enviado uno solo que sirva. Se ponen bravos conmigos, me importa un pepino, porque día tras día, se sigue robando en Jacagua, se sigue asaltando, hasta muertes. En mi casa, nosotros estamos, que ya no hayamos que hacer, generales van, generales vienen, promesas van, promesas vienen, comando usted va a ver, distinguido, que se le va a resolver, y los ineptos, que han enviado, a comandar en los Salados, en Gurabo, y en Jacagua, no pasan de ser, unos inútiles, aparentemente, usando el término correcto, aparentemente, al servicio de la delincuencia, haciendo quedar mal, al director de turno, del comando Cibado Central, que ahora es el general de brigada, Ernesto Rodríguez, haciendo quedar mal, al general Eduardo Alberto Ten, haciendo quedar mal, al ministerio de interior, ahí está Chubasquez, pero sobre todo, haciendo quedar mal, al presidente de la república, convirtiendo el gobierno, de Luis Abinader, en el gobierno, de mayor índice, de delincuencia, en la historia, de la república dominicana, como digo una cosa, digo la otra, claro que hay mayor patrullaje, en Santiago, pero general Ten, general Eduardo Alberto Ten, como dijeron los opinadores, David la Antigua, y José García, hace unos días, entonces, solamente en Navidad, se puede incrementar, el patrullaje, y definitivamente, se reduce un poquito, la tasa de criminalidad, cuando hay incluso más dinero, que podría dispararse, la tasa de asaltos, entonces, es posible, ese es, exactamente, el punto, que al cual quería llegar, si aparecen de repente, más agentes, aunque hubo que reclutarlos, si los tenían guardados, si se los han quitado, a los bañaperros, de los millonarios, a los atiende queridas, de los millonarios, yo no sé, de donde aparecieron, pero aparecieron más agentes, para los cascos urbanos, de las ciudades más grandes, mi queridísimo amigo, general, mayor general, Eduardo Alberto Ten, si para Navidad, han aparecido, porque el resto del año, no aparecen, donde están, los tienen guardados, o los tienen bañando, perros, de millonarios, y de oficiales, y de funcionarios, y atendiendo queridas, o queridos, entonces, ahora aparecieron, que quiere decir, que si hay posibilidad, de incrementar el patrullaje, si la hay, porque está, aconteciendo ahora, entonces, porque el resto del año, ese personal, no está disponible, es absolutamente necesario, recibir esa explicación, de la policía nacional, de repente, ahora si aparecieron, para incrementar el patrullaje, pero el resto del año, no aparecieron, entonces, ¿dónde están? No lo entiendo, será, imagínese, un viejo bruto, calvo, barrigón, de ahí de un campo, ¿qué voy a entender? Por eso pido, que me lo expliquen, a ustedes, como de costumbre, les recuerdo, que llegamos, hasta sus hogares, por medio, de las prestadoras locales, de telecable, en todo el país, en toda la república dominicana, les agradezco la sintonía, a quienes nos están, bueno, acompañando, nos están viendo, nos están escuchando, en sus hogares, en sus centros de trabajo, en fin, donde quiera que nos estén sintonizando, a través del canal 53, o el canal, en el cual, usted reciba nuestra señal, a través del prestador local, de telecable, que le ofrezca el servicio, a usted, en su hogar, en su negocio, del mismo modo, estoy agradeciendo, muy sinceramente, en todo el país, al igual que en el resto del mundo, la sintonía, la compañía, por medio, de la red global, del internet, a todos aquellos, que nos sintonizan, por medio, de nuestra página web, en la dirección, www.lunatv.do, les llevo, el cordialísimo abrazo, ahí estamos en HD, en tiempo, cuasi real, para todo el planeta tierra, gracias, al concepto, globalizado, a través de la red global, del internet, pasamos de inmediato, a la primera llamada, de la tarde, a través del 809-226-3353, que está disponible, al igual que el 829-631-8822, saludos cordiales, con quien, y desde donde, hola, Francisco, casi no te escucho, desde donde te comunicas, se iba de madera, que tal, que tal, casi no se escucha hoy, pero lo tengo ahí, que bueno, yo estoy bien, yo siempre estoy bien, y si no lo estoy, lo disimulo bien, cuénteme, cómo está eso, por allá, estamos positivos, estamos bien, gracias a Dios, entregaron bonos navideños, allá o también se los robaron, como se los están robando, la, la dirigencia, en todos los sitios, no, no he visto nada de eso, por aquí, no he visto nada, oígase, el gobierno dice la cantidad, que ha entregado, entonces, dónde están esos bonos, se los están robando, me lo dijo un alto dirigente, dice, Benoit, se han entregado, bonos por todos lados, y se los, están aprobando a sus familiares, incluso de otros partidos, y el indigente, oiga, doña Rosa Santos, tuvo un problema, ya era ahí, que ese video anda dando vergüenza, están haciendo como lo del pasado, parece, llegándose a algunos, bueno, y, haciendo un llamado, a nuestro presidente, a la gente de defensa, a nuestro jefe de la policía, atención, a los militares, que están, ocupados en otros sitios, que no deberán estar, que los pongan a trabajar en la calle, es justamente eso estoy diciendo, de guarda espalda, de que se obviene, de gente del pasado, sí, hasta de artistas, y empresarios, que paguen seguridad privada, no fuña, ahí, la señora Celia, está operada ahí, así, de, una, una prótese, le pusieron, ya tiene la dos rodillas, con una prótese, bueno, pero por lo menos, la ciencia, gracias a Dios, va adelantada, así que para doña Celia, pronta recuperación, que siga todas, las indicaciones, y me imagino, que le pondrán sus terapias, y también la policía, el jefe de la policía, debiera ponerle, la plaquita que tenía antes, a la policía, bueno, le puedo decir, que yo si veo, que tiene su identificación, donde quiera que veo, uno la tiene, para uno saber, establecer responsabilidades, ante cualquier situación difícil, le agradezco entonces, su llamada, a doña Celia, que se me mejore rápido, claro que si, y se puede establecer, la responsabilidad, esto es, dígame usted, aquí Luna TV, canal 53, en este día, señores, hoy estamos a 22, ya estamos en invierno, el invierno, del hemisferio norte, y un invierno tropical, nosotros aquí, lo que tenemos, es un fresquito, de hecho, las madrugadas, las mañanas, están sumamente agradables, sumamente frescas, aquí, en prácticamente, toda la República Dominicana, la temperatura, ha bajado por debajo, del cero, en la escala, centígrados, en la escala Celsius, grados centígrados, en Valle Nuevo, como hace, siempre, como ocurre, casi todo año, incluso en el otoño, hasta menos dos grados, ha bajado la temperatura, en Valle Nuevo, allá en Constanza, en las alturas de la cordillera, central, en la provincia de La Vega, pasamos ahora, a Estados Unidos, allí está nuestro querido, hermano, amigo y colega, Miguel Núñez, en la Florida, ¿qué tal estás hermano? Buenos días, buenas tardes. Muy bien, todo bien por aquí, señores, Benoit, qué bueno escucharte, cuéntame. Sí, voy a ser bien breve, porque me está cortando, la transmisión. Ah, comprendo. Sí, fíjate, nada más te llamé para decirte, que acabo de escuchar, que hubo un temblor de tierras, allá en la República. Fueron, fueron varios, fueron varios a la vez, en la provincia de Santiago, el mayor, fue ahí cerca de mi casa, entre Jacagua, y Palmar, por los lados, de los guineos, debajo ahí, en la falda, debajo del pico Diego de Ocampo, de 3,9 grados, a las 9.57 de la mañana de hoy, mucha gente lo sintió, incluso hubo empresas, que activaron sus protocolos, hay que estar atentos, ha estado temblando en la isla, durante las recientes dos semanas. Cuídame, cuídame mucho, y a todos los oyentes, que se cuiden, que se cae algo, debe meterse debajo, o no me salís rápido, se cae una puesta, fíjate, pero a lo que sabe, también, para decir algo, que me dio, tanta pena, porque no puedo decir rabia, me dio también vergüenza, a Leonel Fernández, citando la Biblia, Leonel Fernández, el ex presidente, de un partido ateo, que le agarraron, un muchacho, dentro de su casa, eso, yo no te puedo decir, que si ni que no, pero recuerdo, que la policía, si se lo estableció claramente, exactamente, lo agarraron, si, el hombre araña, tu te recuerdas, pero eso es lo de menos, oye, eso es lo de menos, y el mandamiento, de no robarás, de no codiciarás, los bienes ajenos, no mentirás, y todo eso, 10 mandamientos, oye, y no, como te digo, por eso, mucha gente, lo van a pagar muy caro, porque Dios, oiga bien, Dios, a que le pide perdón, lo perdona, pero la gente, es maligno, y ya te sabe, por donde que van, es para el infierno, y a Danilo, y a Danilo, lo perdonará Dios, un hombre que ha dicho, que él no se avergüenza de nada, y que estaba, de parranda, en vez, con la mitad de la familia presa, Atención Master, y a los americanos le dijo, aquí hay una autopista, por allá hay una autopista de 11 días, con la droga, oye, a César el abusador, ya lo extraditaron a Puerto Rico, así que sus canchanchanes, ahora lo van a tener más cerca, para ir a visitarlo, tengo esa información, más adelante hoy en el programa, ya César el abusador, está en Puerto Rico, agarre el brazo, ahí, vuelvo a vivir, vuelvo a hacer bendiga, ay, salió corriendo, cuando mencioné a César el abusador, oye, esa noticia, yo estoy seguro que va, de hecho, ya debe estar, causando mucha preocupación, en sectores, no solamente del partido, de la liberación dominicana, del empresariado, fuerzas armadas, y también dentro del propio partido, que nos está gobernando, César el abusador, César Emilio Peralta, ya está en Puerto Rico, atención máster, no vamos a olvidar, vamos a regalarle, a República Dominicana, lo que aparentemente, se cierne sobre Danilo Medina, cuando estés listo, y lo tengas en queue, vamos a recordar, lo que Danilo Medina, estaba pidiendo, a ver si lo va a seguir pidiendo, porque tal vez, es que él no la conocía, la corrupción de su gobierno, aunque tiene ahí en ese vídeo, que lo va a perseguir, por el resto de su vida, que ojalá sea larga, para que paguen tierra, Adán Cáceres, en preso ya, y Danilo preguntando, que cuál era la corrupción, y amenazando a la periodista, que le hizo la pregunta, en aquel entonces, diciéndole que era peligroso, miren lo peligroso, que fue para usted, expresidente Danilo Medina, presidente del pelea, de la cabeza visible, oígase, que esperanza puede tener, el partido de la liberación dominicana, en las elecciones de 2024, cuando tienen a una persona, tildado, como un capo de la mafia, como presidente, de dicho partido, casi en la cárcel, con más, hoy hay otro problema, y otra hermana, otra hermana, dos hermanas más, están que, se les recomienda, no dormir mal vestidas, porque en cualquier momentito, llegan a su casa, vamos a ver si tenemos el, siempre peligroso, ¿cuál es la corrupción? ¿dónde están los escándalos, que ustedes tienen de corrupción, en el estado dominicano? ¿dónde están? a mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos, que lo, pero cuál corrupción, es que hablar de, en términos genéricos, siempre peligroso, ¿cuál es la corrupción? ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¿Cuál corrupción? Ahí están las líneas telefónicas, me gustaría que usted opine, ¿cree usted que Danilo Medina, pasará la noche buena en su casa? ¿cree usted que Danilo Medina, pasará la noche del 31 de diciembre, de año viejo, y el año nuevo en su casa, o creen que ya va a estar preso? Yo no sé. Sí, buenas. Saludos cordiales, aquí dígame usted, desde Luna TV, Canal 53, ¿quién y desde dónde? Por favor, saludos. ¿Qué tal está señor Villalona, desde el front New York? ¿Qué tal está señor Villalona, allá en New York? Un placer escucharle, dígame usted, adelante. Un poco frío, don Carlos, a ver si usted puede hacer un comentario ahí, sobre el caso de JetBlue, siguen abusando con la gente aquí. Mire, en lo barato sale caro, JetBlue es una empresa que salió de pilotos y empleados disgustados de American Airlines, que ya también era un tollo, y sigue siendo un tollo de cacharras, aviones de más de 40 años, con tarifas sobrevaluadas en Latinoamérica, y sobre todo malísimos servicios. JetBlue se desprendió, como usted posiblemente sepa, allá en los Estados Unidos, usted que reside en Bronx, de personas disgustadas de American Airlines. Por lo tanto, vienen con los mismos vicios, con el mismo conocimiento de cómo sacar el dinero a las personas, sin ofrecer buenos servicios. JetBlue, lamentablemente, cada día irá empeorando sus servicios. Óigalo bien, cada día irá empeorando. Ustedes, los viajeros, entiendo que tienen que, tratar de asesorarse, saber cuáles son sus derechos, cuáles son las leyes, y comenzar a exigir sus derechos, y si tienen que comenzar a demandar, por lo menos, eso los va a meter en cierto modo en cintura. Eso es lo que se me ocurre. Ok, muchas gracias, gracias a usted. Todo lo contrario, le agradezco que utilice nuestro medio, y que confíe en nuestro medio. Antes de que se marche, señor Villalona, ¿piensan en Nueva York que Danilo Medina va a comer en su casa, el 24 de diciembre, y el 31? Tenemos que cruzar, para que lo traen. ¿Qué cosa? Aquí vamos a hacer una fiesta, cuando traen a todos esos delincuentes, don Carlos, usted no se imagina, es regociro que tenemos aquí en Nueva York. Atención pueblo, un abrazo cordial para ustedes, Feliz Navidad. Hasta ahora, solamente un desvergonzado, en cuatro años de programa, me ha llamado para defender a Danilo Medina, y es su derecho, usted puede llamarlo, ahí está, 809-226-3353. Pero vamos a ver, cómo está la situación de la familia Medina, ya que vieron a Danilo ahí, preguntando, ¿cuál corrupción, cuál corrupción? Conocen a otra, a Aracelis, creo que se llama, vamos a ver una imagen que tenemos ahí, son tantas, que uno ya ni sabe cuál es cuál. Digo yo, que yo no sé, pero yo sí sé muy bien, no hay una información que salga, a la cual nosotros no le demos seguimiento. Entonces, fíjense, que otra de las hermanas de Danilo Medina, en ese eje, en ese entramado mafioso, en el cual, él convirtió sus gobiernos, de 2012 a 2020, por el partido de la liberación dominicana, era la vicepresidente del banco de reservas. El 95 o más, todavía un poquito más del 95% de todos los casos de robos, que están, en los cuales está implicado, este, Alexis Medina, otro de sus hermanos, fueron financiados, por el banco de reservas. Con el dinero del pueblo y de los ahorrantes, para robarle al Estado. Entonces, aparentemente, de acuerdo a lo que se establece, esta, otra hermana de Danilo Medina, la colocaron ahí, para utilizar su poder, para presionar, por aparentes órdenes gubernamentales, para que aprobaran esos préstamos, para la mafia. No sé si tenemos la imagen, la número uno, vamos a tratar, antes de pasar a la pausa comercial, de conocer, el rostro, de esta otra hermana, de Danilo Medina, implicada en el caso Antipulpo, todavía no ha sido sometida, no ha sido llamada, pero sí está implicada, en el expediente, y aparentemente, es cuestión de horas, cuestión de tiempo, que la misma esté, también, tras las rejas. Parece que, hay algún inconveniente, con las imágenes, no sé, realmente, qué ocurre, pero, tan pronto, entonces, estemos de regreso, estaríamos tratando, de canalizar, dicha información. Atención, mientras tanto, recuerdo, a todos ustedes, que, bueno, pues, aquí, todavía está vigente, durante toda la Navidad, la oferta, de Hacienda Biológica Virginia, el mejor plátano orgánico, de la República Dominicana, los mejores limones persa, de toda República Dominicana, en Hacienda Biológica Virginia, plátanos, criollos orgánicos, y limón persa orgánico, en oferta especial, de Navidad, en Hacienda Biológica Virginia, el teléfono es, el 829-648-8589, ahí está en pantalla, repito, el teléfono, 829-648-8589, para que puedan, a tiempo, para que, con tiempo, puedan reservar, sus productos orgánicos, Hacienda Biológica Virginia, orgullo, agrícola, de la República Dominicana, atención, ay, qué picaderas, no sé si las vieron, la estoy viendo, de aquí, ojalá que nos puedan hacer, una toma, de las picaderas, que nos envía Fausto Picaderas, en este día, Fausto Picaderas, está en Gurabo, envíe la imagen a tiempo, por favor, Fausto Picaderas, está presto, para recibir, bueno, pues, que usted ordene a tiempo, para que usted, a tiempo, pueda reservar, sus picaderas, para esta Navidad, para el fin de año, con todas esas delicias, para toda ocasión, que ofrece, Fausto Picaderas, no lo olvide, Fausto Picaderas, está en Santiago, con servicio a domicilio, y el teléfono es, el 809-671-1634, repito, el número de Fausto Picaderas, 809-671-1634, si quieren disfrutar, de lo mejor, lo mejor, de la comida criolla, aquí, en el mismo centro de Santiago, en el mismo centro, de la ciudad, está, Sosua Gourmet, no dejes que te lo cuenten, Sosua Gourmet, tiene el mejor sazón, de la comida criolla, en la avenida, Las Carreras, entre las calles, Mella, y San Luis, no lo olvide, más próximo de la Mella, Sosua Gourmet, también, en pedidos ya, oferta especial, para el primer pedido, a Sosua Gourmet, a través, de la red de servicios, pedidos ya, o directamente, pueden llamar, a Sosua Gourmet, al 849-626-2217, o directamente, por WhatsApp, en el 829-820-0345, arroba, Sosua Gourmet, también, en la red de Instagram, retornamos, en un instante, en breve, como de costumbre, bueno, pues, estamos continuando, con nuestro programa, diga usted, aquí en el canal, de los campeones, Luna TV, canal 53, el canal, a través del cual, usted puede disfrutar, de todos los juegos, de las águilas, Sibaeñas, en tiempo real, en HD, porque aquí, el juego se ve, y se oye mejor, en breve, retornamos, amigos, no se marchen, porque como de costumbre, aquí siempre hay mucho más, Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame, dígame usted, con Carlos Benoit, que te pone el aire, Luna TV,